Bueno, vamos al siguiente programa propuesto que deberían tratar de resolver y dice lo siguiente. Realizar un programa que pida la carga de dos listas numéricas enteras de cuatro elementos cada una. Generar una tercera lista que surja de la suma de los elementos de las mismas posiciones de cada lista. Mostrar esta tercera lista que va a resultar de sumar el elemento de la posición cero de la primera lista más el elemento cero de la segunda lista, lo guardo en la tercera lista. Van a quedar siendo listas paralelas. Acá deberían de tener un vídeo y tratar de solucionarlo. En caso de que no haya salido o que quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Este ejercicio lo vamos a grabar. Estamos en el ejercicio 87. Bueno, vamos a definir la lista 1. Inicialmente vacía y mediante una estructura repetitiva for, que se va a repetir cuatro veces, vamos a pedir que se ingrese un valor de tipo entero, convertimos con int lo que nos devuelve la función input y mostrándole como mensaje ingrese valor. En la lista 1, añadimos mediante el método appen al final de la lista, el valor entero que acabamos de ingresar. Vamos a mostrar un mensaje que está cargando la lista 1 al operador. Carga de la primera lista. Vamos a hacer algo así muy similar para cargar la segunda lista. Carga de la segunda lista. Definimos la lista 2, inicialmente vacía y mediante una estructura repetitiva for, que se repita cuatro veces, vamos a ir cambiando cada valor, convirtiéndolo en entero, lo que nos devuelve la función input y le pasamos como mensaje ingrese valor. Añadimos a la lista 2, mediante el método appen, el valor entero que acabamos de ingresar. Ahora debemos definir una tercera lista. Lista suma, le vamos a llamar. Lista suma, inicialmente va a estar vacía. Mediante un for, vamos a recorrer ambas listas. Y vamos a ir sumando los elementos de las mismas posiciones. O sea, vamos a ir sumando. Lista 1, subíndice x, más lista 2, subíndice x. A ese valor lo vamos a guardar en lista suma, mediante el método appen. Guardamos la variable auxiliar suma. Y vamos a mostrar las tres listas. Primer lista. Vamos a imprimir lista 1. Vamos a imprimir la segunda lista. Llamar a la función print, le pasamos la lista 2. Y finalmente vamos a imprimir la lista resultante. Imprimimos lista suma. Bueno, probemos nuestro algoritmo. A veces hay un error sintáctico. Vamos a cargar los valores 1, 2, 3, 4 y el número 5 en toda la segunda lista. Y veamos. La primera lista, la segunda lista. La suma componente a componente. 1 más 5, tenemos 6. 2 más 5, 7. 3 más 5, 8. 4 más 5, 9. Hemos ido sumando componente a componente estos dos vectores. De la posición cuando x vale 0. De la componente 0 de este y 0 de este. Y lo hemos guardado en la lista suma. Esta lista resulta de sumar componente a componente. Y estas otras dos listas. Estos no los cargamos por teclado. Sino los vamos cargando a medida con el appen. Haciendo operaciones con respecto a las otras dos listas. Que si cargamos por teclado. Hasta acá la explicación de este problema. Gracias.